El Sistema Educativo Militar te invita a ingresar a sus planteles de formación de oficiales y de educación superior. Al concluir tus estudios, ingresas con el grado de mayor, capitán primero o subteniente del arma, o servicio seleccionado al iniciar tus estudios. Si terminaste la secundaria o preparatoria y quieres ingresar a ellos, infórmate en el sector militar más cercano a tu domicilio. Gracias por ver el video.